Hola a todos, en este momento quisiera aprovechar para transmitiros una convicción y unas ideas sobre la importancia vital de educar en valores. Al hablar de educación necesariamente nos referimos a valores, algo valioso que se quiere producir en los educandos. Solo así, educando en valores hay un acto educativo y no un simple aprendizaje de algo. El educador, en este caso vosotros, profesores, actúa, consciente o inconscientemente, desde un determinado sistema de valores que condiciona su labor educativa. En la escuela, igual que en otras instancias educativas, los valores se constituyen como contenidos inevitables, esenciales y vitales. En la LOMLOE, la reciente área o materia de educación en valores cívicos y éticos, confirma, una vez más, la importancia de la educación en valores como base fundamental para el ejercicio crítico, activo y responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. Es decir, educar en valores y actitudes está en la base de dos de los cuatro pilares básicos de la educación, aprender a ser personas y aprender a convivir. Ortega decía que un valor es un modelo ideal de realización personal que intentamos, a lo largo de nuestra vida, plasmar en nuestra conducta, sin llegar a agotar nunca la realización del mismo. Los valores rompen con la indiferencia en las personas, atraen, responden a los sentimientos más íntimos y a las vivencias más profundas. Según otros autores, son hitos de autorrealización personal, pautas para nuestro desarrollo individual y colectivo, marcos de conocimiento afectivo que nos permiten acercarnos a nosotros mismos y a los demás, elementos de análisis de las situaciones que vivimos y, en definitiva, de todo lo que nos permite decidir lo mejor. Los valores están conectados con las actitudes y las virtudes y son un tipo de valores, los morales o éticos, los que constituyen la base sobre la que educar en unos mínimos compartidos por todos, que ayuden a la persona a construirse y a ser, junto con los demás, ciudadanos críticos y activos. Entre los valores morales más importantes están la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia, el diálogo, la paz, la responsabilidad y el respeto a la humanidad. Son valores que conforman una ética de mínimos y que deben estar presentes en las relaciones entre las personas, entre las instituciones y entre las comunidades humanas. ¿Y cómo enseñar y aprender los valores? Pues, entre otras claves, creando un clima de libertad, aceptación y respeto dentro del grupo donde se va a intervenir, con una necesaria colaboración de otros agentes educativos y del grupo de iguales, a partir de la experiencia, implicando a la persona en proyectos colectivos, y reconociendo y descubriendo los valores en los demás y en uno mismo. Para conseguir que los educandos sean honrados ciudadanos, como decía San Juan Bosco, hay que apostar por uno de los ejes de la educación actual, que es el de la ciudadanía democrática. Enseñar a convivir y a ser ciudadanos responsables en el seno de sociedades cada vez más heterogéneas y, por eso, más necesitadas de personas con valores, actitudes y destrezas básicas que les ayuden en su desarrollo personal y en su papel como miembros críticos y activos. Para hacer frente a los problemas y conflictos que acechan a una sociedad democrática y condicionan su futuro, como ha escrito el profesor Cruz Pérez, el recurso más valioso que posee esta sociedad es la educación de sus ciudadanos en una serie de valores que los humanicen y les ayuden a mantener una convivencia pacífica. En conclusión, los valores morales mínimos, exigibles y educables a todo ciudadano son los valores de la libertad, igualdad, solidaridad, diálogo, justicia, honestidad, tolerancia activa, autonomía, respeto a la diversidad, etc. Pues os deseo un buen trabajo en vuestra tarea docente, sed conscientes de los valores en los que educáis y poned todo el cariño y métodos adecuados en enseñar al alumnado valores que guíen su vida por el camino del bien. Buenos días a todos.